Doña Guillermina se fue con un semblante de paz Lamentablemente este 25 de noviembre falleció Doña Flor Silvestre Viuda de Antonio Aguilar, madre de Pepe Aguilar y abuela de Leonardo y Ángela Aguilar La estrella de la época de oro falleció alrededor de las 11 de la mañana en su casa A los 90 años de edad de causas naturales Por ello, Dalia Inés Nieto Jiménez, hija mayor de Doña Guillermina Jiménez Chaboya Reveló en una entrevista cómo fueron los últimos momentos con vida de la cantante y actriz Ella ya no se había querido salir del rancho De esta casa que fue su trono, su refugio de amor Dijo desde su amado rancho, el soyate, desde el que le dieron el último adiós a la actriz Sobre las enfermedades que sufría desde los últimos meses Comentó que ya estaba mejor pero se recuperaba y se enfermaba de otra cosa Hace mucho tiempo le operaron su pulmón Y claro que el deterioro del organismo es paulatino Y cuando no te empieza a fallar una cosa, te falla la otra Salió de una crisis de que su frecuencia cardíaca estaba alta y no se le podía bajar De repente ya se le encontró un medicamento para que se le bajara Y ya cuando estábamos todos tan contentos, pues de repente se fue Yo creo que ya venía una fase más dolorosa para ella Contó entre lágrimas por la pérdida de su madre Igualmente agradeció a sus hermanos Pepe y Antonio por consentirla en su vejez Pepe mi hermano se ha portado como un rey Antonio también, dándole todo para facilitar su salud y su bienestar y su felicidad en su vejez Pero se terminó su misión y fue rápido aunque ya nos había dado como señales de que la vida se acaba Su familia cumplió con la última voluntad de Flor Silvestre y descansará junto al amor de su vida Se va a enterrar como fue su voluntad ahí en donde está mi papá Antonio No era mi papá, pero siempre así le dije Y esa era su voluntad, que no se le cremara Está tan bonita, tan en paz su rostro Y lo que planeamos es eso Despedirla con fortaleza Finalizó